La dirección de policía municipal no solapará ningún elemento en caso de comprobarse su responsabilidad en la muerte de un joven en la comunidad de San Miguel Octopan, declaró José Fabián Mascot Flores. De igual forma recalcó que habrá todo el apoyo por parte de la dependencia para hacer justicia en el caso. Esto lo enfatizamos, que no solo aparemos en ningún elemento de la corporación, ni se permitirá que en esta acción quede impune, lógico, se puede garantizar a la ciudadanía y a la familia del afectado, que desde el interior de la corporación se darán las facilidades necesarias para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y se determinen las posibilidades de responsabilidad de los oficiales. Y ante las amenazas de los habitantes de San Miguel Octopan de hacer justicia por su propia cuenta. ¿Y si no se hace justicia? ¿Nos vamos a hacer? ¿No vamos a dejar ni un cabrón que entre un cabrón patrullero? El director indicó que los operativos en las comunidades seguirán llevándose a cabo como hasta ahora, eso sí, reforzando también las medidas de prevención de los policías. Además hizo la invitación a los vecinos de no actuar fuera de la ley, ya que ellos como autoridad harán lo correspondiente para que se genere la proximidad con la sociedad. Pues también deben tomar sus medidas preventivas de seguridad, de protección, también ellos, de que estemos pendientes a cooperar con la sociedad para atender a todo tipo de delito. No podemos retirarnos ahí porque la denuncia sería beneficiada en este caso. La denuncia sería beneficiada, dice pues tenemos más libertad, tenemos más acción, pues vamos a aprovecharla, estaremos pendientes a ellos y esperemos que toda la sociedad lo comprenda, sobre todo la comunidad de San Miguel Octopan. Reconstruir la credibilidad de la sociedad será un reto para la dependencia y aunque las amenazas de agresiones están presentes, debe continuar realizándose el trabajo por parte de las autoridades, de manera prudente, más ahora que se encuentran en esta situación. Así lo informó el secretario del ayuntamiento, Roberto Hugo Arias. Temor tenemos en muchas cosas, pero pues tenemos que cumplir nuestro trabajo, pero eso sí, lo tenemos que hacer, pues después de estos hechos que la gente está lastimada, hacerlo con mucha prudencia. Yo creo que ahorita el actuar de la policía en la comunidad debe ser con mucha prudencia, ojalá tengamos la capacidad de hacerlo. Con imágenes de Yefter Alcántara, Pravia Noticias, Diana Rentería.